Año con año aquí, celebramos el Día de Muertos a través de la visión de los pueblos indígenas. Compartamos así la inmensa diversidad que habita en nuestro país y que proyecta la riqueza cultural en que vivimos. Los grupos humanos, todos, sabemos que los muertos siguen entre nosotros. Como recuerdo, como presencia y también en nuestros pueblos originarios, como es el caso de Coacuila, Puebla, los pueblos nahuas de esta región poblana, los muertos siguen perteneciendo a la familia. Los muertos regresan año con año para acompañar a sus familiares. Los muertos siguen siendo parte de la comunidad, no sólo porque se les recuerda, sino porque sus ánimas regresan cada año para acompañar a su pueblo, para acompañar a su gente, para acompañar a las familias. Entre los nahuas de Coacuila, la muerte también es presencia, compañía y protección. Esos muertos que se van acumulando, que se constituyen como antepasados, son los que nos protegen, son los que median ante los dioses, ante las divinidades, para que la comunidad siga viviendo con bienestar, para que no lleguen tantos males a perjudicarnos. Les agradecemos mucho a los amigos de Coacuila que estén aquí. Coacuila que estén aquí. Coacuila que estén aquí.